La pandemia que enfrenta la humanidad actualmente hace pensar en el fin de la especie humana. De esto da cuenta el reloj del apocalipsis o el juicio final que han implementado científicos atómicos en el mundo y que señalan la aproximación a la medianoche de la humanidad o su destrucción total. Desde 1947 el fin de la humanidad se presume que está cada vez más cerca y hoy en día con los acontecimientos que vienen ocurriendo señalaría que estaríamos a 100 segundos de este fin de la humanidad con dos grandes crisis existenciales de la humanidad. Uno que tiene que ver con el cambio climático y otro con la amenaza de una tercera guerra mundial. Sin embargo, pese a los vaticinios apocalípticos de este reloj del juicio final de la humanidad, lo que algunos cientistas vienen mostrando es que hay un cambio sistémico del modo de funcionamiento de la humanidad global. Y es sistémico porque toca el reordenamiento del poder a través de las instituciones estatales, una reorganización de la economía mundial, un cambio también en las formas existenciales de vida conocidas por los seres humanos en las grandes revoluciones industriales y obviamente grandes amenazas de cambio climático. Todas estas en conjunto implican una nueva forma de organización que se resume en la palabra de una nueva arquitectura de la humanidad y esa nueva arquitectura implica una reingeniería. O sea, lo que están afrontando los 8 mil millones de seres humanos que habitan el planeta Tierra con todas las especies vivas que acompañan en este drama existencial de la humanidad enfrentan esta reingeniería social. La pandemia que enfrenta hoy en día la humanidad que ha generado gran terror y que parece que en la ciudad donde se originó en China ha sido superada, lo que se ve es parte de esta reingeniería. ¿Qué quiere decir esta reingeniería? En el marco de la cuarta revolución industrial o la revolución cognitiva de nuevas robóticas, de inteligencias artificiales, lo que mostraría es que en China se probó a través de la red de quinta generación un control absoluto y total de la humanidad con nuevos estos virus que no son nuevos en la humanidad, se hacen parte de todas las pandemias que ha enfrentado, pero que ahorita bajo un control permite el aislamiento de los individuos, el terror y el miedo que los lleva a temer de los otros seres humanos. Ya no es amado los unos a los otros, sino temido los unos a los otros en la medida que hay algo muy profundo en la psiquis humana que es el asco, el miedo a ser contaminado por el otro y que llevaría a aislarse en un aislamiento absoluto y temor a las grandes movilizaciones sociales, a las grandes luchas de clases, y cada quien en su terror y en su miedo, en esa voluntad individualista de la de vivir, llevaría a estar temiendo el más mínimo contacto con los congéneres. Y esta, obviamente, en China lo que se probó con la quinta generación en estos sensores es que permiten un control absoluto y total de cada individuo, unido a indicadores como temas que permiten saber el comportamiento de cada individuo en sus relaciones sociales, en su trabajo, en el hogar, en los espacios públicos, que le dan una puntuación casi que inmediata y un control del estado absoluto sobre cada individuo. O sea, lo que volvemos es a una época ómnímoda de control del estado, el terror del estado que en la novela 1984 Wells mostraba como una disotopía donde el gran hermano controla los espacios más íntimos del hogar y donde los hijos pequeños se vuelven espías de los padres. Y en esa neolengua que estaríamos hablando de la cuarta revolución industrial y la quinta generación informática, todo individuo estaría sometido absolutamente al poder estatal y a las hegemonías de los grupos de poder. Ya fue probado con esta pandemia del coronavirus. Este virus ya se puso en control totalmente a las sociedades asiáticas como Corea del Sur, como China y muestran la deficiencia. O sea, que desde el punto de vista político-social, esta pandemia genera un terror, aislamiento y ha mostrado el gran poder de la tecnología al servicio de los grupos de control y de poder. Por el otro lado, la economía también enfrenta un cambio profundo de sociedades bipolares hacia la multipolaridad de las organizaciones que enfrentan en esta Tercera Guerra Mundial, que es una guerra de la comunicación, de la información, del comercio internacional, que ha tenido como figuras centrales, obviamente, a Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China y ahorita los países productores de potróleo árabes. Estamos llegando a fin del petrodólar. Ya emergen dentro de la canasta mundial de monedas alternativas, no solamente en las criptomonedas, sino también en las divisas de las monedas de China que entró a ser una moneda de cambio internacional, el rubro en Rusia. Todas estas monedas están disputando ya el poder hegemónico que tuvo desde finales de la Segunda Guerra Mundial el dólar americano. Entonces, lo que estamos viendo es esta nueva arquitectura de la economía que todo descansa en esta Cuarta Revolución Industrial. En la Cuarta Revolución Industrial de la economía cognitiva, como se ha llamado, lo que nos ha llevado a la isotopía de lo que vislumbró ya en el siglo XIX Carlos Marx y es la succión total del trabajador por la gran máquina del capital. Una sociedad centrada en el poder del capital que todo lo media y circula el capital por todos los espacios, no solamente económicos, sino también culturales. Y el sujeto, lo único rol que puede jugar en esta isotopía es como productor o como consumidor. Desde una lógica de altísima racionalidad y productiva, pero desde la idiotez absoluta y total del consumo. Esos son los dos roles que en la Cuarta Revolución y desde los orígenes del capital se han ido desarrollando en esa tragedia del drama humana que solamente puede ser productor o consumidor en un estado omnipresente, aterrador, ese terrorismo de estado que controla todos los espacios de la vida a través de todos los sensores de lo que es la inteligencia artificial y de los grandes controles y de los grandes controles tecnoinformáticos. Entonces, lo que hace parte de esta pandemia reciente es poner en prueba el control del Estado, el miedo y el terror que generan los sujetos, el asco. Yo creo que la palabra el asco es lo que puede generar ese miedo íntimo que psicoanalíticamente podría mostrar el terror ante el sujeto, ante el otro y que lleva a un aislamiento absoluto y al sometimiento del capital y del poder del Estado. En ese punto de la lucha de clases sería la derrota total de los trabajadores, de la fuerza de trabajo frente al capital y el dominio absoluto que en las distintas instancias de lucha, desde el liberalismo clásico hasta el intervencionismo de Estado después de las dos guerras mundiales del siglo XIX que permitió un ascenso de la lucha de clases y la posibilidad de regímenes alternos al capitalismo. Lo que se sintió fue la respuesta del neoliberalismo que comenzó en los años 1970 con la gran recesión económica, la crisis energética y que comenzó a desplegar ese poder terrorífico y asesino del capital sobre las fuerzas de trabajo y sobre todos los modelos alternativos y las luchas de emancipación de los pueblos. Entonces, lo que estaría en prueba es un laboratorio, esta reingeniería social que implica, como lo he señalado, un acercamiento desde el punto de vista de los científicos del reloj del apocalipsis o del juicio final de acercarnos a esta gran destrucción de la humanidad o lo que otros lo muestran simplemente a un cambio, a una disrupción sistémica, global, donde se termina el reinado que tuvo desde los acuerdos y la arquitectura mundial de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial que tuvo como ejes la energía, el petróleo y la divisa americana, el dólar americano, estaríamos ante el resurgir de una nueva arquitectura política, militar, tecnológica, económica, social y ambiental. El paso es el fin del petróleo hacia las nuevas formas energéticas, a una sociedad que aunque volvemos a un reino oscurantista del medioevo, estamos más interconectados, más globalizados. Obviamente, las bolsas de valores reflejan estos cambios y lo que estamos presenciando en el siglo, en pleno siglo XXI, en el año 2020, es la gran recesión y la reorganización estructural en una crisis profunda que durará hasta el 2022. Para algunos, la pandemia de este nuevo virus, que para algunos tiene un origen de complot dentro de las teorías complotistas, es hacer parte de las guerras biológicas de nuevos virus que se desarrollan en laboratorios, aunque algunos simplemente dicen que hace parte de los virus que ha enfrentado la naturaleza humana, pero que el control del Estado unímodo y los medios tecnológicos llevarían a una nueva manera de intervención y de regulación por parte del Estado. Bien sea la teoría complotista o la teoría naturalista, lo que sí vemos es que este nuevo virus originado en China, lo que está es haciendo parte de esta nueva arquitectura de la humanidad que tiene los visos disutópicos de estar mostrando una tercera guerra mundial y una nueva reorganización con una gran hegemonía del capital, de un capital que puede ser jerárquico estatal como en el caso de China que no responde a ningún modelo ni comunista ni socialista sino un capitalismo brutal de Estado como también a unos nuevos nacionalismos que estamos viendo en China y vueltas a ideologías absolutamente tradicionales como es en el caso de Rusia y que muestran digamos en esta guerra también todo lo que es la regresión a un oscurantismo medieval pero potenciado con las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial el caso de Brasil es muy diciente las pequeñas alternativas que se ven en México han llevado a que las pandemias se enfrenten de distinta manera pero con un denominador común y es la gran hegemonía del capital lo que muestra la tragedia social de grandes grupos sobrantes que ya no hacen parte de una fuerza de trabajo que está para moverse a lo largo de los ciclos económicos los ejércitos de reserva de trabajadores sino que es población sobrante y esta nueva reorganización de la reingeniería social que estamos en el pleno corazón de la tercera guerra mundial en el cual la crisis de la caída del petróleo que está tocando un terreno los 20 dólares por barril después de que hace unos años está en los 130 dólares del barril lleva obviamente en barrena todos los países productores de petróleo y que ahorita de las guerras más importantes por el fin del petrodólar es el enfrentamiento entre Rusia y los países árabes que están multiplicando su producción en más de 3 millones de producción de barriles de petróleo diarios que han llevado al suelo los precios del petróleo pero que se lleva por delante la autonomía petrolera que alcanzó Estados Unidos con las explotaciones no convencionales del fracking que necesitan por lo menos un precio del 60 dólares para que sea viable el fracking o las producciones alternativas petroleras entonces esto juega a distintas bandas la guerra petrolera pero también es el fin del dólar como divisa internacional obviamente en las guerras de poderes en una nueva reconfiguración del poder mundial donde están jugando por lo menos siete potencias enfrentadas en esta tercera guerra mundial pronosticar cuál va a ser el triunfo no es fácil en este momento las grandes jugadas están del lado de Rusia en unión con China están arrinconando digamos al gran poder que es de los Estados Unidos y obviamente lo que volvemos en este oscurantismo es una población amedrentada donde lo que decimos el triunfo del gran capital de la omnipotencia de las grandes oligarquías en estos regímenes y un pueblo y unas sociedades populares aisladas individualizadas donde el orden de la economía y la sociedad que se vino después de la segunda guerra mundial y con ello los derechos humanos entran en una crisis absolutamente profunda el concepto de dignidad humana sobre el cual se levantan los derechos humanos creo que están absolutamente en la bancarrota es el fin de de la de una ética de los derechos humanos yo creo que la gran bancarrota que enfrenta la humanidad en este momento existencial y que daría razón a estos científicos del reloj del juicio final que nos aproxima y nos tiene a 100 segundos del exterminio de la especie humana está atravesando por lo que es la quiebra de los derechos humanos en el mundo lo estamos viendo en las guerras que han tenido los países árabes contra Yemen lo que ha estado pasando en Siria lo que está pasando en América Latina que es el corazón de la violencia de todos los movimientos sociales y asesinatos como es el caso colombiano donde ahorita con la pandemia oculta todas las luchas sociales el asesinato de defensores de los derechos humanos de líderes sociales de permitir aumentar la explotación entonces estamos en este reordenamiento que por ser sistémico y complejo nos parece que es un tema de mucha incertidumbre de poca comprensión pero creo que si ordenamos el análisis de lo que está ocurriendo en el mundo desde una mirada sistémica y desde una biopolítica de liberación pero también de dominación que es los orígenes de la palabra biopolítica que acuñó Foucault mirando todos los intervencionismos de los estados para controlar sus comunidades a través de censos a través de regulaciones a través de informaciones de cada sujeto también los derechos humanos se sustentaron en esta biopolítica como un derecho a la dignidad humana pero esta nueva arquitectura lo repito obliga a repensar desde teorías de la complejidad desde teorías sistémicas y entender la conexidad de todos los fenómenos hoy en día de manera simplista los periódicos y con las falsas noticias quiere pensarse que la causa de todo este fenómeno es el coronavirus que es el causante de la crisis económica la caída del petróleo la caída de las bolsas de valores en el mundo pero no es cierto es un cambio sistémico que obedece a esta nueva reingeniería social que dará lugar a una nueva arquitectura política económica social y ambiental la pregunta es los grandes poderes del mundo en esta confrontación de la tercera guerra mundial podrán salir en un juego de ganadores perdedores o todos van a ser perdedores de acuerdo con este reloj del apocalipsis lo cierto es que frente al terror y el miedo que vienen desatando frente al asco que generan estos virus y el miedo al contacto con el otro por no ser contaminado lo que se requiere es repensar la biopolítica de la lucha de los pueblos en su emancipación y comprender el fenómeno global la interrelación entre la cuarta revolución industrial las redes informáticas de quinta generación que fueron probadas con éxito en China con esta pandemia para poder enfrentar a los mismos niveles de complejidad las luchas de emancipación del pueblo trabajador de los de los pueblos trabajadores de esta lucha política y social para no sucumbir con banderas que tienen que ver con esta democracia radical con la defensa de la dignidad humana y finalmente lo que está en juego es el sometimiento de la humanidad entera al gran poder capital y al fascismo internacional de los poderes burocráticos y militares del estado en una lucha que tiene que jugar nuevamente esa lo que digo la dignidad humana pero también en luchas por la libertad por luchas más de un anarquismo moderno para derrotar al estado y al capital contemporáneo no son solamente lo que trató de construir en el siglo XX la socialdemocracia de que se podría construir un estado neutro un capital con rostro humano lo que muestra es obviamente esta visión apocalíptica de dominación implica una respuesta totalmente radical frente al capital y al poder del estado y todos los regímenes de poder en el mundo tengan los nombres que quieran ese es el gran reto de la humanidad y entender esta pandemia como parte de un ensayo de esta nueva lógica que enfrenta individualiza y está tratando de derrotar a los pueblos que luchan por su emancipación y a los sujetos e individuos humanos en lo que sería obviamente un acercamiento a esta este argamenón a este apocalipsis de la humanidad entonces los retos son ambientales son de salubridad son de de poder político de lucha y ese es obviamente el nuevo campo de batalla que enfrenta en el siglo 21 a la humanidad entera contra los poderes deshumanizantes y bárbaros que están con pasos de gigante pisoteando toda la dignidad de los derechos humanos en el siglo de los derechos suscríbete y